Música Buenas noches a todos Queremos agradecerle a todos su presencia En este día tan especial Que en el que le eran pregó Nuestra fiesta de honor a Santa Marta Y la Virgen del Carmen Desde 2014 Agradeciendo a la autoridad de municipal Su presencia por su ayuda En la realización de diversos actos populares Culturales, religiosos Que tenemos previsto En las firmes comerciales Agradecemos su apoyo Y nos brinda cada año Para realizar nuestro programa de fiesta Y diversos actos Múdicos Y como no damos Damos las gracias a todos Los vecinos del Valle de los Nueve Y los vecinos de nuestro barrio Que ya por ello Para ellos nos implicamos Todos los años preparando La fiesta de nuestro barrio Daremos comienzo En este acto La actuación de un grupo Flonclore De niños y adultos De nuestro barrio Que ensaya toda la semana En la instalación De nuestro social Recibimos un fuerte abrazo A mi niña A mi niña En la instalación Esta es la puerta más fruta Que es el baile real Dos pasillos para adelante Y un pasillo para atrás Esta es la puerta más fruta Que es el baile real Dos pasillos para adelante, y un pasillo para atrás. Música 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 que ha participado en multitud de exposiciones mostrando su trabajo de pintura al ole y a la acuarela y de pintura en tela. Y sin más retraso le cedo a ella el testigo como pregonera de nuestra fiesta 2014 dándole nuestro agradecimiento por el sincero, por su colaboración. Muchas gracias. Buenas noches. Un año más llega la fiesta en honor a Santa Marta y la Virgen del Cali. El Valle de los Nueve y el pueblo se engalana. Es un orgullo el haber sido invitada por la Comisión de Fiesta para dar el pregón este año 2014. Muchas cosas se han contado sobre el Valle de los Nueve. Yo como hija, vecina, nacida y lidiada en este hermoso lugar voy a contar mis recuerdos. De pequeña lo normal era cruzar el barranco para ir a misa de San José de las Longueras, a oír misa. Bien a mi memoria los monjes capuchinos vestidos de marrón con su capucha, un cordón blanco, un crucifijo. A cuanto estos trajeron al Valle a la Virgen de Fátima, la traían en procesión por todos sus recorridos. Los vecinos como mi abuelo adornaban las casas con palmeras, ramas y flores para recibirla. Mientras los niños en el colegio hacíamos banderitas, ramas y celestes para victorearla. A su paso nos arrodillaban y la acompañábamos cantando y rezando. También íbamos a las misiones y misas que se decían en la casa que está en frente al colegio de Don Bartolomé y Doña Rosa. Ellos fueron mis maestros. Éramos tanto los vecinos que asistíamos que el monje se subía en alto para que le escucharan. Y al finalizar la misa, ellos nos regalaban mederitas de la vida. Son muchos mis recuerdos. Como que iba con mi padre a llevar el pan a la tienda de Jacintito y la de Patintita. Y en la ricería de mi madre era donde se podía comprar, pero también parar para hablar un ratito con mis padres. Le decían, carnita, ya bajó la guagua de Fleita y allí se quedaban a esperarla, como esperaban a Juanito el Lechero, que venía del Lomo Magullo. La sociedad de Viguito, justo al lado de la tienda de Antoñito Guinelli, fue donde primero vimos la televisión en el valle. Y ahí íbamos todos los vecinos a verlo. Recuerdo los primeros bailes que se hicieron allí. Tendría yo 12 años cuando bailé con mi padre por primera vez en público. Me dijo, qué mejor pareja que tu padre. Fueron buenos tiempos. En verano llegaba el carro de los helados, mezclando tres sabores, fresa, coco y vainilla. Por las noches calurosas nos sentábamos en las aceras, las vecinas y las niñas, de mi edad. Nos poníamos a cantar, a bailar, inventábamos cuentos, jugábamos al teje, al uno, al unillo, a la soga. El garaje de Juanito Monzón fue donde vimos las primeras proyecciones de cine, que se ponían una vez a la semana. Pero en verano la veíamos en la calle, cuya pantalla de cine era la pared blanca de Antoñito Munguía. Sigo recordando cómo era el barrio en aquel entonces, las personas y las anécdotas. El bar de David y los olores a patasada, donde la chiquillería de mi edad, íbamos a comprar cuero con pan y nos sentábamos luego en la cena a comer. La tienda de Triquivita, la barbería de Juanito Monzón, el practicante del pueblo, el pilar de agua que estaba al lado de la barbería. Allí iba con todos los vecinos, con los cacharros, baldes, a guardar filas para coger el agua para beber. Ya que el Gualdi Herrera era el encargado de abrir el mandado del pilar, aunque a veces lo hacía algún vecino, como Juanito Oliva o José Pedro. Al barranco, a la sequía del Lomo Bristón, íbamos para coger el agua de uso cotidiano y a su vez lavábamos la ropa en el barranco. ¿Cómo olvidarme? En aquellos tiempos venía una vez a la semana Rafael de los Chocho, con el burro cargado con dos cerones, escurriendo agua, él con los pantalones remangados hasta la rodilla y el sombrero de palo. La chiquillería nos volvíamos locos para comprar media peseta de chocho. Rafael nos da un cucurucho bien lleno y un grano de sal gordo. Tengo presente en mi memoria que una vez al año venía el circo de To Pepe, que era el cantante de Guadabilú, tamé, cachín, tapú, guadabilú. Entre las actuaciones había un faquil que comía hojillas y se acostaba encima de vidrios. Una cabra que bailaba, un mono vestido de seguillana que una noche se escapó y entre el público hizo un desastre. El circo estaba todo un mes compuesto por toda una familia, a la que mi abuelo le dejaba un solar para instalar la carpa. A cambio, a su familia no le cobraba la entrada y yo me hice muy amiga de una niña llamada Tania, que pertenecía al circo. Ah, también Paquito, el maquinista, le prestaba la luz y una habitación de su casa para que los artistas se cambiaran. En el valle se fomentaba la cultura. Maestro de muchos de nosotros fue Santiago Sosa, mi primer maestro. Con él aprendí a leer y a escribir en su escuela. Este señor organizaba todos los años por el Día de Santiago Apóstol una gran gira por toda la isla. Salía del valle muchas guaguas y una orquesta para bailar en los pueblos donde parábamos. Recuerdo que mi hermana Menchu y yo nos subíamos para cocer el puesto, ya que mi madre aprovechaba esta gira para vender bocadillos, refrescos y sombreros. En la dulcería, siendo mis padres los últimos en subirse a la agua. La dulcería estaba donde antes era la barbería. Enfrente se encontraba una gran pinta de plataneras y árboles frutales. Actualmente en ese lugar está el colegio, las canchas, la iglesia y la plaza donde nos encontramos. Todo ha progresado para la mejora del barrio. Mi barrio, mis recuerdos, mis raíces, mi inspiración. De mil colores el universo, donde yo quise nacer. Valle querido, en este valle verde y florido de aromas adorarnos. Aromas, pomos de rosa, naranjo, uvas negras en la barra e higos negros allá en lo alto. Aromas inolvidables, aromas de mi niñez. Valle de los nueve, antiguo vergel. Paraíso en mi mente, el cariño de la gente que de niña guardé. El amor de mis padres, que aquí me quisieron tener. De mil colores mis pensamientos y que en mis cuadros plasmé. Mis raíces de ti han salido. Valle de los nueve, florido. Desde la montaña te admiro y te tengo a mis pies. Olor a duráminos, pomos de roja, naranjo, uva e higos negros. Bello, edén. Virgen del carne bendita. Estrella del universo. Calma las tempestades y das amor inmenso. Santa Marta bendita, patrona de hostelería. Que no parte en el hogar el pan de cada día. Termino dando nuevamente las gracias a la comisión de fiesta por haberme invitado. A todos ustedes por escucharme y compartir retachos de mi vida en el Valle de los Nueve. Seamos felices, disfrutemos de la fiesta, compartamos como hermanos y limemos las perezas. Sembremos amor para nuestros descendientes, continúen con la fiesta. Sigamos recortando nuestras raíces, que nunca se pierda. ¡Viva Santa Marta! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el Valle de los Nueve! ¡Viva! ¡Que comience la fiesta! ¡Viva! Juan Cosqueta. Juan Cosqueta. Un momento. Un momento. ¿Viva la Virgen del Carmen? Pues yo voy a donar a la biblioteca de aquí de Valle de los Nueve. Dos libros donde están mis cuentas, mis poemas y mi poesía. Gracias, Maki. Y que para el año que viene te debo ver una fiesta y no te pierdas todo lo que quieras. Vale, gracias. Gracias, Maki. 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 Gracias, Maki.